Gracias a las FIIs, en este periodo de aislamiento nos han sido de muy ayuda para el proceso de entrenamiento con mis deportistas debido a que hemos estado en contacto con medio de chats y videos alzando nuestras sesiones de entrenamiento. Nos ha dado la posibilidad de entender más allá que la tecnología tiene que ir muy acompañada de nuestros negocios, de nuestra forma de ver la vida hoy día y más hoy en esta situación en la que estamos pasando. La tecnología se ha convertido en nuestro aliado número uno. Quiero agradecer al Ministerio de las TIC por el proyecto de acceso a internet en zonas rurales. Tenemos que tener en claro que hay herramientas tecnológicas que nos sirven para poder hacer nuestro trabajo. Algunos, como yo, que venimos haciendo trabajo en casa desde hace algunos años, esto no nos ha dado tan duro. Pero entendemos perfectamente las inquietudes que puede haber.